Tierra que me invitas a soñar Hemos logrado hacer juntos lo que parecía imposible y lo hicimos posible Todo ese esfuerzo cobra inmenso valor solo porque es de ustedes y para ustedes Tras medio siglo, la espera del dragado termina hoy Esta firma representa el progreso del agricultor, pescador A su esfuerzo, su bienestar y prosperidad El dragado y todas las obras de esta provincia van por ustedes Por Guayaquil, por Gaule, San Borondón Que Dios bendiga a Guayas, que Dios bendiga al Ecuador